Bueno, pues para que veáis lo rápido que se hacen los buñuelos de calabaza. Mirad qué pedazo de buñuelos y qué ricos. Hoy vamos a preparar buñuelos de calabaza. Vamos a partir la calabaza por la mitad y la vamos a meter en la freidora de aire. A 195 grados durante 30 minutos. Bueno, como veis, mirad, está súper tierna y ahora vamos a dejar en un plato enfriar. Ya tenemos la calabaza hecha. La vamos a pelar, que ya veis que se pela muy bien. En la freidora de aire se ha hecho muy bien. Está súper tiernita, la hemos dejado enfriar. Y mirad qué bien que se ha hecho. Vamos a quitar las pepitas. Ahora la vamos a cortar, la vamos a echar en la batidora. Yo creo que con la mitad ya tendremos bastante. 250 gramos de calabaza ya es suficiente. Le vamos a poner 40 gramos de azúcar. 2 huevos. La ralladura de un limón. Una pizca de sal y vamos a triturar todo. Ahora le vamos a echar la harina, 165 gramos y un sobre de levadura. Vamos a triturarlo todo. Ahora vamos a dejar la masa reposar en un plato. Vamos a dejar la masa reposar media hora. Ahora en un plato vamos a poner 2 cucharadas de azúcar. Y una cucharadita de canela. Vamos a mezclarlo muy bien. Bueno, ya hemos tenido la masa de los buñuelos de calabaza reposar media hora. En una sartén vamos a poner abundante aceite. Ahora que ya empieza a estar caliente el aceite, vamos a ir echando los buñuelos. Ahora con 2 tenedores le iremos dando la vuelta. Veis como se han hinchado. Bueno, ahora que ya los tenemos doraditos, los vamos a sacar a un plato. Con papel absorbente. Y ahora que ya están calentitos, vamos a pasarlos por la canela y el azúcar, antes de que se enfríen, para que vaya cogiendo toda la canela. Bueno, vamos a seguir haciendo más buñuelos. Ahora pasamos. Vamos a comenzar. Bueno, ya está. Vamos a empezar. Entonces, vamos a darle para qué ya está listas de discovering. Bueno, vamos a empezar. 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 Ahora pasaremos por la canela y el azúcar Mirad que pedazos de buñuelos que han salido Buenísimos Si se hacen en calentito El azúcar se pega mejor Bueno, y los últimos Mirad todos los buñuelos que nos han salido Y que pedazo de buñuelos Madre mía, que rico Bueno, pues para que veáis Lo rápido que se hacen los buñuelos De calabaza Y ahora para que veáis vamos a abrir uno Mirad que pedazo de buñuelos Y que ricos Están que pela, por eso Vamos a abrir uno para que veáis Los ricos que están Mirad Mirad que buenos Buenísimos Buenísimos Están buenísimos Qué rico Riquísimos Bueno, pues nada Si os ha gustado esta receta de buñuelos de calabaza Como siempre os digo Hacedlo porque os va a encantar Mirad que ricos Están buenísimos Y nos vemos En la próxima receta Mirad que platito calentito Que me voy a comer yo hoy Un platito otoñal Con boniato Y calabaza Hola a todos Y bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a preparar lentejas Con calabaza Y boniato Bueno, le vamos a poner Un pimiento también Dos zanahorias Una cebolla Dos cucharadas de tomate casero Comino Curry Cúrcuma Sal Y aceite Bueno, las lentejas Yo Las he dejado en remojo Durante una hora ¿Veis? Se han hinchado un poquito Ya la hemos dejado limpita Y sin tierra Vamos a poner la mitad La cortaremos así Este tamaño A graditos Vamos a pelar el boniato Con un pelador Lo vamos a cortar El mismo tamaño Que la calabaza Vamos a pelar la zanahoria La vamos a cortar Por la mitad Bueno, pondremos una olla Con agua Echaremos las lentejas La calabaza El boniato Y la zanahoria Un poquito de sal Y vamos a dejar A fuego lento Que se vaya haciendo Poco a poco Durante media hora Cortaremos la cebolla Pequeñita Y vamos a cortar el pimiento Vamos a poner un chorreón De aceite a calentar Y vamos a echar La cebolla Y el pimiento Y lo vamos a sofreír Y lo vamos a sofreír bien Que se me olvidaba De ponerle Media cabeza de ajos Y dos hojas de laurel Aquí en las lentejas ¿Vale? Bueno, vamos a dejar ahora A fuego lento Que se vaya haciendo Las lentejitas Ahora le vamos a poner Media cucharadita de comino Media cucharadita de cúrcuma Y media cucharadita de curry Ahora que ya la cebolla Y el pimiento Está fritito Le vamos a poner Las dos cucharadas De tomate Y ahora Este sufrito Se lo vamos a echar A la olla Ahora el sufrito De cebolla Y pimiento Y el tomate Y se lo vamos a echar Aquí junto Con las lentejas Como ya las lentejas Llevan 10 minutos Lo vamos a dejar 20 minutos Y ya creo que tendremos Las lentejas listas Bueno Pues ya tenemos Nuestras lentejas Listas Mirad Que buena pinta Que tienen Vamos a ver Si está el boniato Y la calabaza Hecha Si está tierno Todo Muy tiernito Bueno Pues ya tenemos Nuestras lentejas Nuestras lentejas Otoñal De boniato Y calabaza Y nada Como siempre os digo Hacerla Porque os van A encantar Mirad que platito Calentito Que me voy a comer Yo hoy Un platito Otoñal Con boniato Y calabaza Con boniato Mirad Que flan De calabaza Más rico Que nos ha salido Hola a todos Y bienvenidos Un día más Al canal Hoy vamos a preparar Un flan De calabaza Bueno Como veis Aquí tengo La calabaza Que la he hecho En la freidora De aire Pero también La podéis hacer Hervida O en el horno Bueno Aquí hay 400 gramos De calabaza Necesitaremos 5 huevos 150 gramos De azúcar 400 mililitros De leche Necesitaremos 200 mililitros De nata Una cucharada De esencia De vainilla Y para el caramelo Vamos a necesitar 80 gramos De azúcar Y dos cucharadas De agua Echaremos El azúcar Y dos cucharadas De agua Pondremos al fuego Moveremos un poquito Lo dejaremos Sin remover Bueno Como veis Ya tenemos El caramelo Listo ¿Veis? A la flanera Que la tenemos aquí Con cuidadito De no quemarnos Vamos a echarlo A la flanera Así Vamos a ayudarnos De una espátula Ahí Despacito Que no nos quememos Y si no No ayudaremos De la espátula Mejor Iremos Levantando El caramelo Por las paredes Del molde Ya tengo El horno Calentando A 180 grados Arriba y abajo Le vamos a poner El azúcar Los huevos Los cinco huevos La leche La nata La cucharadita De esencia De vainilla Lo vamos A batir Todo Y vamos A echar agua Lo vamos A hacer Al baño María Lo vamos A dejar Tapado Durante Una hora Hora y media Bueno Ya tenemos Aquí el flan De calabaza Lo hemos tenido En el horno Una hora Y media Ahora lo vamos A dejar Enfriar Y cuando esté Frío Lo meteremos En la nevera Bueno Lo he dejado En la nevera 12 horas Toda la noche Ahora vamos A abrirlo Ahora con un cuchillito Vamos a ir Dándole unos toquecitos Para desmoldarlo Vamos Vamos a coger Un plato Así Vamos a darle La vuelta ¿Veis cómo cae? Mirad Ya ha caído Mirad Qué pinta Tiene Este flan De calabaza Guau Qué rico Para Halloween Así que Con muy pocos Ingredientes Mirad Qué podéis Hacer Para Halloween Un flan Terrorífico Y ahora Vamos a adornar Con unas calabacitas Le vamos Le vamos A poner Chuches Mirad Qué flan De calabaza Más rico Que nos Ha salido Bueno Pues si os ha gustado Este flan De calabaza Como siempre os digo Hacerlo Porque os va a encantar Y nos vemos En la próxima receta Si queréis saber Cómo he hecho Estos muslitos De pollo Con verdura Y puré De castañas Pues nada No os perdáis La receta Y vamos a ver El vídeo Hola a todos Y bienvenidos Un día más Al canal Hoy vamos A preparar Muslos de pollo Con verduritas Y puré De castañas Los ingredientes Que necesitamos Son cuatro muslos De pollo Bien lavaditos Le he quitado Un poquito La grasa Y bueno Con la piel Un pimiento rojo Un pimiento verde Un boniato Una cebolla Cuatro dientes de ajo Medio vasito De vino blanco Romero Tomillo Pimienta Aceite Y sal Y para el puré De castañas Vamos a necesitar Medio kilo De castañas Y 250 mililitros De leche Lo primero Que vamos a hacer Es coger El muslo De pollo Y hacerle Unos cortecitos Así Le vamos a echar Un poquito De sal Un poquito De pimienta Negra Recién molida Tomillo Tomillo Y lo vamos a ir colocando Aquí en la bandeja La pimienta Vamos a echarle Un poquito De aceite Los ajos Le vamos a hacer Un cortecito Así El romero Y el tomillo En medio vasito De vino Y lo vamos a meter A 200 grados Durante 35 minutos Ahora vamos a coger Las castañas Y le vamos a hacer Un cortecito Un cortecito Bueno Ahora que ya tenemos Las castañas Cortadas Vamos a echarla La vamos a cocer Durante 10 minutos Vamos a pelar El boniato Lo vamos a cortar A palillitos Vamos a cortar La cebolla Vamos a cortar El pimiento Las castañas Ya llevan 10 minutos Y la vamos a apartar Dejaremos que se enfríen Y ahora pelaremos Bueno ya tengo Todas las verduritas Cortadas Ahora le vamos a echar Un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Recién molida Un poquito de aceite Vamos a moverla bien Las verduritas Se las vamos a echar Por encima del pollo Y lo vamos a dejar A 200 grados Media hora más Bueno ya tenemos Aquí las castañas Ahora las vamos a pelar Bueno ya tenemos Las castañas peladas Le vamos a echar El 250 mililitros De leche Y vamos a dejar Que cueza Durante 10 minutos Bueno pues ya tenemos Nuestro pollo Con verduras Mirad Que buena pinta Que tiene Bueno pues ya tenemos El pollo Con las verduras Y ahora vamos a hacer El puré de castañas Ya tengo Las castañas Cocidas Lo vamos a pasar A un pasapuré Lo vamos a echar Un poquito de leche Bueno ya tenemos Nuestro puré De castañas Listo Mirad Los muslos De pollo Con verdura Como ha quedado Y aquí tenemos El puré De castañas Bueno Vamos a emplatar Para que vean Lo rico Que está Mirad Que buena pinta Que tiene Con sus verduritas Ahora le vamos a poner El puré De castañas Y lo vamos a acompañar Con unos canónigos Bueno pues mirad Que buena pinta Que tiene Estos muslos De pollo Con verdura Y el puré De castañas Acompañado Con canónigos Pues nada Si os ha gustado Esta receta Como siempre os digo Hacedlo Porque os va a encantar Y nos vemos En la próxima receta Adiós Gracias Gracias Gracias.